La inspectora municipal de policía de Sanjira anunció que su dependencia en asocio con la autoridad policial nacional tiene previsto efectuar la destrucción total de elementos incautados por violación a la ley. Se van a hacer en compañía de la policía unas destrucciones de unos CDs incautados desde el año pasado que no fueron reclamados obviamente porque están violando la ley, igualmente unas armas blancas que fueron incautadas así como también en los últimos días la policía hizo una incautación de unos volantes en los cuales prometían unos créditos los cuales pues estaban estafando a la comunidad, se va a hacer la destrucción de estos elementos, los CDs son alrededor de mil CDs y bastantes elementos, bastantes armas blancas que han sido decomisadas en el último año en el cual estuve a cargo de la inspección. La acción destructiva de los elementos está prevista para la mañana de este primero de agosto. En un taller de fundición que nos van a prestar para el tratamiento, teniendo en cuenta que estos elementos no solamente tienen que ser incinerados para que se destruyan totalmente. La inspectora en su dejación del cargo manifiesta que hubo razones de orden profesional y personal para presentar la renuncia. A partir del día 31 de julio presenté mi carta de renuncia, ya me fue aceptada, es decir que hasta el 31 de julio ejerzo mi cargo como inspectora de policía. Por motivos profesionales y personales dejó mi cargo, pienso que fueron 15 meses en los cuales pues di lo mejor de mí y pues quedo agradecida con la administración y con las personas que me colaboraron. Pienso que ya es un momento de dar un paso adelante y perseguir otras nuevas metas que tengo propuestas.